Esta semana vamos con una Miss comunicadora y protectora de los animales, Ruth Okumares. Tu experiencia como reina al participar en los eventos. Ojalá que juntos podamos en algún momento retomarlo y reconciliarnos con los recursos de belleza. Dios mío, qué derroche de belleza en el hablar. ¿Qué es esto? Padre, lo que me ha tocado. Ay, ya, yo toco un tema importante ahí. Los animales también son muy adaptados. Alimentar a los callejeros es un acto de amor. Mira, y Ruth la comunicadora. Ajá, hay más rumores que nunca. Vamos, pero vámonos a ir mojando. Dime si aceptas un reto. Qué poder de convencimiento tiene Ruth. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!